Si quieres mejorar tu experiencia de aprendizaje sin anuncios molestos ni distracciones, puedes consultar este mismo curso en el portal de Udemy, el cual está disponible de modo completamente gratuito y te brindará una experiencia de aprendizaje mejor. El registro no te toma más de 5 minutos. También puedes revisar los otros cursos sobre Archicad disponibles en Udemy, capacitaciones en las que te brindo más de 584 lecciones con guías, recursos, PDFs, actividades y más contenido, totalizando más de 50 horas de capacitación sobre el tema. Sin más que decir, no te olvides de suscribirte al canal para estar pendiente de nuevos videos y disfruta del curso. Muy bien, vamos a iniciar esta nueva sección con lo que es la explicación sobre cómo trabajamos en Archicad, en un software BIM, como también lo puede ser Revit, a diferencia de la forma de trabajo en 2D, en AutoCAD, o si lo decimos de otra forma, la metodología 2D. Ok, ¿cómo trabajamos en Archicad? Si tú lo quieres comprobar también a sí mismo, tú lo que puedes hacer es picarle a cualquier elemento y picarle a este iconito que dice el diálogo de definiciones. Claro, este iconito lo voy a estar explicando a mayor profundidad en futuras lecciones, futuras capacitaciones, más sin embargo, quiero que ahorita analices cómo estamos trabajando en Archicad, ¿no? Y si te fijas, cada uno de los elementos de diseño, cada uno de los elementos arquitectónicos, estructurales, inclusive los elementos BIM, pues trabajamos todo de forma paramétrica, ¿no? Tenemos parámetros que indicamos de cuánto va a ser la altura del muro, cuánto puede ser el espesor, qué material va a tener el muro, si el muro tiene algún tipo de compuesto o algún tipo de acabado, cómo se va a estar posicionando el muro, centros, exterior, interior, en fin. Esa es la idea principal, ¿no? Y cada elemento en Archicad tiene distintos parámetros, realmente todo es completamente paramétrico y no tenemos que estar diseñando, no tenemos que estar dibujando todo en tres dimensiones porque cada uno de los elementos se va a estar documentando en plantas, se va a documentar también en corte. Como es un elemento 3D, pues se está documentando en todas las vistas, ¿no? Por un lado, y de mi experiencia, trabajar con elementos parametrizables es mucho más rápido cambiar valores a constantemente estar cambiando dibujos, medidas, gráficos, uno por uno. Digo, en mi opinión, yo creo que es mucho más rápido estar trabajando todo tipo de elementos parametrizables, ¿no? Y si tú, por ejemplo, le echas un ojo, por ejemplo, aquí tenemos un objeto que es el módulo base de la cocina, tú puedes echarle un ojo también en definiciones de armario y cocina y fíjate de verdad la cantidad de parámetros que tenemos para trabajar un elemento, ¿no? La cantidad de parámetros es muy completa, es muy detallada e inclusive esto es otra ventaja que tiene Archicad que nos obliga, por un lado, a generar un mayor grado de especificación a en vez de únicamente dejar las cosas muy superficialmente definidas, ¿no? Entonces, bueno, si quieres echarle un ojo, tú lo que puedes hacer es seleccionar, por ejemplo, cualquier elemento del modelo con un clic y le picas aquí al diálogo de definiciones o control T y puedes checar más o menos cómo son paramétricos cada uno de los elementos, ¿no? Inclusive algo que me encanta de Archicad es que tenemos esta función de favoritos cada herramienta tiene arribita, lo que es una estrella, donde ya Archicad pues nos da opciones predefinidas, ¿no? Inclusive tú no necesitas estar definiendo todo desde ceros, pero lo que puedes hacer es entrar a favoritos Yo, por ejemplo, si entramos a favoritos de modo directo, pues podemos entrar aquí y empezar a checar todos los elementos predefinidos que tenemos en la plantilla, ¿ok? Pero bueno, en términos generales, así es como trabajamos en Archicad El proceso en pocas palabras y en conclusión es más paramétrico menos estar dibujando todo de modo manual o modelando todavía muy manual pero todo lo trabajamos con números, todo lo trabajamos con variables que se convierten en parámetros, ¿ok? Entonces, bueno, haz la prueba, tómate uno, dos, cinco minutos Experimenta y en la siguiente lección te voy a explicar cómo se hace la vinculación de los elementos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver